Y Ramón, amigos televidentes, nos vamos al otro extremo de la costa norte, en la novia del Atlántico. Allá está Arismendi la Antigua. Con esta lluvia yo sé que Arismendi debe tener su sombrilla porque se va el look. Adelante, Arismendi. Gracias, efectivamente nosotros continuamos nuestro recorrido por esta costa norte de la República Dominicana. Ahora me encuentro en el anfiteatro de Puerto Plata. Aquí se tiene programado para esta noche una mega actividad artística. Y nosotros vamos a conversar con Edwin Santos, quien es uno de los promotores de esta maravillosa actividad. Edwin, un gusto tenerte. Estamos completamente en vivo para Medios Telenor. Cuéntanos detalladamente qué tenemos aquí, cuáles son los artistas que se van a presentar hoy. Este evento es The Bunche Spring Fest, un evento que ya tiene 18 años haciéndose de manera ininterrumpida. Acá en el área de Puerto Plata, específicamente en Cabarete y en la playa de Long Beach. Como comprenderás este año, hay una disposición de las autoridades que no se puede hacer actividades en el área de playa. Y tuvimos que hacer el cambio en una semana acá a esta gran casa que tenemos nueva aquí en el anfiteatro de Puerto Plata. A partir de las 5 de la tarde tenemos aquí un desfile de bastante buenos artistas. ¿Cuáles estarán? Bueno, tenemos esta semana, esta noche tenemos a Vaqueró, tenemos a Crispy, tenemos a Musicólogo, DJ Scoff, DJ Joel, DJ Edwin, DJ Moronta, DJ D-Way. Así que vamos a hacer una actividad completamente gratuita. Y para ustedes, ¿qué tan difícil fue este asunto, esta prohibición? ¿Qué tan incomodó? Mira, lo peor fue el tema del tiempo con que se comunicó. Se comunicó apenas a inicio de semana. Un evento ya tenemos ya 3, 4 meses ya en la producción del mismo. Pero sí, lo positivo fue que hablamos con las autoridades, nos pusimos de acuerdo, entendimos el punto cada quien del otro. Y aquí estamos para romper el día de hoy bastante bien. ¿Y por qué específicamente este lugar? Mira, es un lugar que nos da primeramente la seguridad, nos da el espacio, nos da todas las facilidades de tener un evento que a pesar de que es gratuito, se puede hacer un cateo de armas de fuego, que no venden bebidas alcohólicas, porque se van a vender bebidas alcohólicas aquí a un muy buen precio. Y básicamente, fíjate el escenario, qué bonito está. O sea, fíjate cómo se hace mar ahí de fondo. Edwin, la lluvia. Desde esta mañana en Puerto Plata ha estado... Aquí no se para la lluvia en Puerto Plata. En lo que es el weather, aparentemente luego de las 3 de la tarde se va a salir el sol más fuerte. Aquí en el tema con la lluvia. Bien, Edwin, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Aquí me encuentro, dentro de este fin teatro, para la persona que aún no lo sabe, está lo que se le conoce la puntilla del malecón, la fortaleza San Felipe. Un lugar emblemático de esta novia del Atlántico, el cual yo le invito a ustedes a que vengan un día a compartir en familia, a disfrutar de esta maravillosa zona, donde destacamos que ya a esta hora del día se pueden observar una cantidad significativa de personas que se estarán dando cita en este evento, el cual se desarrollará en tan solo minutos en esta novia del Atlántico. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al set de noticias. Arimel, disfruta la fiesta, no te quedes toda la noche para que mañana puedas trabajar, ¿eh? Gracias por reportar. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Bien, excelente. Hay un itinerario ahí bastante bueno, como escuchamos, pese a que en algunos puntos se han suspendido la fiesta, pero en otros, con organización, con seguridad, se ha permitido a organizadores privados desarrollar estas actividades.